¿Qué es el pan de jamón? En unos estará más barato, en otros estará un poquito más arriba de 100. Con esto quiero alertar a los panaderos. No va a valer el argumento que el pan está a determinado precio sobre la base que dieron un pago adicional por debajo de la mesa. Con ustedes, con los ciudadanos, que denuncien, que nos informen. Aquí la Intendencia está en un centro accesible. Aquí está en la avenida Bellavita con la calle 73.